Van Der Poel Van Der Poel Ey, ganar se repite como un sonajero Van Aher y el resto tienen celos Es el chico que la arrastra por el suelo Raimon Pulidor pero quedando primero Der Poel, golpea los pedales como a las bolas de un pool Pone a los rivales en la swimming pool Multidisciplina no es Ebenepul Le viene de familia Adri Van Der Poel Quiere una pipa grande pa' poder clavar rivales Quiere una vaina larga pa' poder pasar la playa Quería más fanbase tarde, ya no cabe nadie Mati VDP vuela por los aires Lo hace pa' que no se le eche de menos Está cambiando un deporte futboleros Mati VDP, carrera de relevos Ciclo, ruta, monte, psst, ey, todo terreno Y se compran una bici de seis mil pavos Y se compran un supe, es que les gustaba Der Poel Wonderful Es una droga de diseño, un chaval de videojuego El elegido nuevo Ganar se repite como un sonajero Van Aher y el resto tienen celos Es el chico que la arrastra por el suelo Raimon Pulidor pero quedando primero Der Poel Golpea los pedales como a las bolas de un pool Pone a los rivales en la swimming pool Multidisciplina no es 7n pool Le viene de familia a Dri Van Der Poel Si ya partía desde la papilla Ya se le salía, recuerdo en Florencia Si ya partía pilló carrerilla En Santa Caterina el niño maravilla Si le persigue la manada no le renta Si tiene frío lanza el ataque a 90 Adrenalina es el juez de la carrera Como un tira chinas tira millas desata la bestia Ganar se repite como un sonajero Van Aher y el resto tienen celos Es el chico que la arrastra por el suelo Raimon Pulidor pero quedando primero Der Poel Mejor da otra pedalada O párteme la cara O miénteme, dime que me quieres Que todo está bien Que no ha cambiado nada No cambia la manada con el de Dinamarca Ha lanzado un ataque, portada del marca Parte manillares, ha salido barata Y esto era la generación mejor formada Le criticarán si lleva la badana blanca No le pararán el día que suelte la traca Le echarán en cara la estrategia si fracasa Y si fracasa importa el resultado, claro Cuando ganas están todos flipados Y dónde está el ciclismo si solo se ven dos bandos En Vanderpool veo el puro show asegurado Si hay terreno te forma la de Tirreno El pedaleo es del son paisaje italiano ¿Dónde irás? Dime dónde irás ¿Contra quién irás? Dime cuánto irás Vemancio cabrón Van Derpool Dime Ey, ey, ey Ganar se repite como un sonajero Van Aert y el resto tienen celos Es el chico que la arrastra por el suelo Raimon pulidor Raimon pulidor pero quedando primero Derpool Golpea los pedales como a la bola de un pool Pone a los rivales en la swimming pool Multidisciplina no es 7n pool Le viene de familia a Drivan Derpool ¡Ey! 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 Gracias.